Bueno José, te cuento. Esta es la Ruta Nacional Número 7. Une Mendoza, mejor dicho el Paso de Chile, con Buenos Aires Capital. Se entra por la 25 de Mayo. Está cortada hace más de un año, en enero hizo un año. Y no hay ningún tipo de proyecto de arreglarla. Acá, cero movimiento. Yo soy dueño de una estación de servicio, una compañía Axio. Y la realidad es que no le vendemos un litro a nadie. Tenemos unos costos fijos altísimos. Este mes me vino 44 mil pesos de luz. Y tengo 15 empleados. Y así estamos. Cero obra, ruta clausurada. Estaciones sin control, por ejemplo. No tiene un solo certificado del INTI. Acá, es un viva la pepa. Ahora... No tiene un meer. También puede ser un funcionario. Aquí está. Gracias.